Si algo tiene la guardia imperial en cantidades brutales, son vidas humanas a su disposición. Casi, diría yo, que infinitas almas para gastar en los cientos de miles de guerras que se luchan a diario por toda la galaxia. Y aunque el valor de estos hombres y mujeres, que conforman la égida de la humanidad, en contra de todos los horrores que acechan es incalculable, la verdad tiene que ser dicha, no tendrían oportunidad si no tuviesen tanques acorazados. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando de los Lehman Ross, el tanque más utilizado por la guardia imperial. Recuerda que esto es el rincón de Marco y a cargo de la narración me encuentro yo, Marco. Comencemos. Como habíamos dicho en la introducción, el Lehman Ross es el principal tanque de batalla de la guardia imperial. Y es, además, el más utilizado por el imperio de la humanidad. Este tanque de batalla lleva el nombre del primarca de los lobos espaciales, como podrán haber notado. En fin, lejos de ser un vehículo sofisticado, el Lehman Ross fue diseñado y construido con confianza y versatilidad en mente. Puede. Entonces, sobrevivir lo peor que la galaxia puede arrojarle. Y de paso, puede utilizar casi cualquier tipo de combustible. Aunque lento, su armadura frontal es lo suficientemente fuerte como para resistir a las multitudinarias armas utilizadas por los enemigos del emperador de la humanidad. Su armadura lateral y trasera, sin embargo, es un poco menos densa, para evitar que el calor del motor pueda ser un problema. Esta característica, si bien es cierto, es ventajosa, lleva a que el Lehman Ross sea débil desde estos ángulos, requiriendo a menudo la ayuda de infantería u otros tanques para protegerlos. Estos tanques son el pilar fundamental de las fuerzas terrestres de la Guardia Imperial, y muy a menudo han llevado a los rivales del Imperio a la ruina en batalla. Y si bien es cierto, lo que al Lehman Ross le falta de velocidad, lo compensa con fuerza bruta y supervivencia. Gracias a que son fáciles de fabricar, esto asegura que el Imperio tendrá compañías de Lehman Ross siempre listas para afrontar las incontables cantidades de enemigos. Se ha detectado, además, que la presencia del Lehman Ross puede proveer una enorme cantidad de moral y fuerza a la infantería de la Guardia Imperial, mientras que una escuadra de estos superarmados y protegidos tanques puede hacer que el ejército en cuestión tenga un poder destructivo sin igual. Muy a menudo, los escuadrones de tanques Lehman Ross son utilizados como punta de lanza en ofensivas, reduciendo posiciones enemigas bien armadas a un montón de metal sanguinolento y destruido. Sea como sea, el tanque Lehman Ross tiene una adaptabilidad increíble. La tripulación de Lehman Ross consta de un mínimo de cuatro hombres, incluyendo al comandante, al encargado del cañón, al cargador y al conductor. Se sabe que se pueden añadir armas extras en los laterales, que necesitarán más tripulantes para operarlas. El tanque es sumamente sencillo de operar, pero muy ruidoso e incómodo para su tripulación. Como datos curiosos e históricos sobre este increíble acorazado imperial, fue desarrollado en algún punto de la edad oscura de la tecnología, pero para la era de los conflictos no había atisbos de su existencia. Fue en la época de la Gran Cruzada que su plantilla estándar de construcción fue redescubierta por la Sexta Legión. Gracias a esto, el Mechanicum nombró a este tanque en honor al primarca de dicha legión. En el milenio 41, el Leman Ross es la columna vertebral de la gran mayoría de regimientos mecanizados de la Guardia Imperial, y es producido por millones en los mundos Forja y los mundos Colmena alrededor de toda la galaxia. Sobre sus capacidades, El Leman Ross a simple vista parece ser un tanque crudo, lento y muy mal diseñado, pero es una excelente referencia de las habilidades avanzadas en el arte de la guerra imperial. A pesar de ser famoso por su simplicidad y confianza, el Leman Ross es en extremo, complejo y avanzado. La coraza frontal del tanque es de 150 milímetros de espesor, Esto significa que puede resistir casi todos los armamentos antitanques, aunque debemos recordar que su armadura trasera es mucho más delgada y por ende más débil. Puede, además, recorrer un total de 105 millas terranas con 360 galones de combustible, una característica que luego utilizaría el Land Rider de los marines espaciales. Por otro lado, puede alcanzar una velocidad apenas de 29 kilómetros por hora, aunque esto es gracias al exagerado peso de su motor. Otra de las habilidades del Leman Ross es su capacidad de girar extremadamente rápido, así como también cambiar de dirección en unos pocos segundos. El tanque, como plus, tiene una cantidad de radares de alta tecnología y amortiguación inercial para darle mejor y más estabilidad al momento de efectuar disparos. Hablemos entonces sobre el armamento de los Leman Ross. Estos tanques originalmente vienen con un cañón de batalla montado en una torreta y un Volter pesado acoplado al casco. Alternativamente, se puede montar un cañón láser de alta intensidad en el casco, reemplazando así el Volter pesado. En el mismo orden de ideas, dos ranuras para armas adicionales pueden ser montadas en los laterales y la configuración más habitual son dos Volters pesados extras o dos lanzallamas pesados extras. Como curiosidad, los tanques Leman Ross, que son parte de compañías mecanizadas especiales y favorecidas, llevan cañones de fusión o cañones plasma en las ranuras adicionales. Estos tanques, además, pueden ser equipados con redes de camuflaje, placas reforzadas, un misil cazador asesino, comunicaciones mejoradas, un barredor de minas, un Volter tormenta o luces de búsquedas, para nombrar algunas. El tanque de batalla Leman Ross ha sido utilizado por muchas facciones imperiales, como los Auxiliares Solares, que eran un cuerpo de élite de soldados en la Gran Cruzada. Utilizaban como sostén principal a estos tanques y confiaban ampliamente en ellos. En la Guardia Imperial es el tanque más básico y comúnmente usado, y es la piedra angular de todos los regimientos armados y compañías mecanizadas. Incluso, los Adeptus Árbites suelen utilizarlos cuando las revueltas planetarias comienzan a escalar a niveles preocupantes, adaptándonos, a menudo lanzallamas pesados. Los Perdidos y los Condenados es el nombre común dado a la multitud de seres que se han convertido al caos durante milenios, la gran mayoría siendo mortales que luchan por los dioses del caos. Estos tipos también hacen uso amplio y directo de los tanques Leman Ross. El chasis del tanque Leman Ross también es utilizado para darle forma a míticos vehículos de la Guardia, como el cazatanques Destructor, el tanque de Asedio Thunderer, la pieza de artillería Bombard o el confiable Atlas. Para finalizar, hay varios modelos del Leman Ross, dependiendo de donde hayan sido fabricados. Muchas de estas diferencias son cosméticas, pero algunas otras ofrecen más espacio interno o mejor funcionamiento. Incluso, algunos tienen más grosor en sus corazas. Como principal modelo, tenemos el modelo Marte Alfa. Tiene el chasis interior más largo que cualquier otro modelo, y es comúnmente utilizado como vehículos de mando, ya que el espacio extra permite mejores equipos de comunicación y mayor cantidad de tripulantes. También está el modelo solar, que es un modelo más antiguo, utilizado antiguamente por los auxiliares solares. Y esto fue todo por hoy, mis queridos amigos. Si el video fue de su agrado y llega a 3.000 visitas y 800 likes, haré una segunda parte. En esta ocasión hablando sobre todas las variantes de los Leman Ross. No olviden suscribirse, comentar, darle like y activar la campanita. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!